Hoy es miércoles, es mitad de semana y es día de antojo. ¿De antojo por qué? Pues porque nos vamos a desplazar y vamos a invitar a que se sume a esta plática. Luis Medina, Luis Medina es gerente operativo de Santos Grill y nos va a platicar de los platillos de Pícolo, de Santos, de Batarete y de toda esa estructura de restaurantes que tiene. Luis, ¿y aniversario? ¡Ah, ufa! La quinceañera. Luis, buenas noches. Buenas noches, acá de fiesta con nuestro quince aniversario toda esta semana. ¿Tenemos un video, lo podemos ver? Sí, claro que sí. A ver, echa el video antes de entrar en materia. Y lo vamos a ir narrando porque no trae... El audio, ok. Bueno, está la entrada. Este está preparando ahí el platillo de los quince años. A ver, vamos a ver. Ándale, ¿esto qué es, Hilario? Ese es pollo, ¿no? Ahí está, ahí está el gerente de Santos. Mira la lasaña, qué delicia. Comenzamos un sueño. Mira nomás el pato. Y es el pato haciendo sus camarones, ¿eh? Bueno, más. Y anda estrenando sartenes el pato, está bien, muy bien. Mira nomás los platillos del Santos. Ufa, qué delicia. Díganme si no se les está antojando, ¿eh? Para ir, es más, agarren el carro ahorita, ya ni modo, que se vayan del Noti y váyanse al Santos, ahí, al Boulevard Hidalgo. Y ir a la sierra. Y ceden de lo mejor, a las enchiladas de la sierra. Qué cosa, ¿no? Ay, qué rica. Qué colorado, ahí. Bueno, y bueno, cerramos con un buen vino, un malve, como nos recomiendan ahí muchas veces nuestros amigos de Santos. Bueno, yo así, Luis Medina, gerente operativo de Santos. Luis, buenas noches. Felicidades por esos 15 años que están ya a punto de cumplirse. Y platícanos qué vamos a ver esta noche. Muchas gracias, pero aunque nada, mire, pues, estamos de aniversario, aquí sacando la casta por la ventana. Vamos a empezar con pico, lo presentamos con una pasta que tenemos, un espadrita muy tradicional. En este caso tenemos uno al gusto, que es con camarón, lleva una base de salsa de tomate, lleva un poco de su respectivo aceite de oliva, un toque de alcaparra. Bueno, acompañado con su queso parmesano recién rallado y el pan tradicional y la ensalada de piccolo, ¿no? Como entrada. Qué rico, se ve delicioso. ¿Cómo lo pedimos, Luis? Pues, como le repito, mire, este fue un espagueti al gusto, lo llamamos un espagueti con camarón. Espagueti con camarón, pero cada quien puede pedir su espagueti al gusto. Y decirle ahí al mesero, al chef, oye, me gustaría con esto, ¿se puede? Claro que se puede. Esa es la palabra básica ahí en Santos Grill, cuando dices, oye, me gustaría. Claro que se puede. Todo se puede. Órale, pues, delicioso este espagueti. Se ve muy bien, se ve muy suculento y sobre todo muy bien reportado, Luis. Sí, es una receta que la verdad vale la pena probarla, se lo recomiendo, ¿eh? Lo acabo de probar este fin de semana pasado y la verdad muy buena experiencia. Órale, pues. ¿Qué seguimos? ¿Qué más, Luis? Continuamos acá, ahí mismo en Pícolo, así como para empezar el tempieo, la entrada, tenemos un pulpo al ajillo. Este pulpo al ajillo es la receta tradicional de pícolo de los champiñones, pero en este caso con proteína, con pulpo. Híjole, está riquísimo, muy recomendable. Pulpo al ajillo. Riquillo, ya me imagino. Pulpo al ajillo. Este, mire, es pulpo, pues, que va cocido, va laminado, saltea con bastante ajo, un toque de aceite de oliva, mantequilla, el toque secreto y un poco de chile de árbol. Órale, el toque secreto es el toque secreto, así que ahí se va a quedar. Y esos son los, los, las, las, ¿cómo se llama? Los secretos que Santos Medina y todo su equipo y los muchachos, Luis, este, tienen ahí, este, para todos sus clientes. Órale, ¿qué más? Así es. ¿Qué más, Luis? Y luego nos venimos aquí a Arbular y Hidalgo para este septiembre, que iniciamos el mes, empezar con el buen omelete en Nogada. Órale, qué rico, ahí está, ahí está, Hilario. Ya lo probé, está rico, y qué tal bien. Buenísimo, buenísimo. Órale, el omelete en Nogada. Está riquísimo. Qué rico se ve. Oye, y el chile verde va adentro, ¿verdad? También, ahí, el chile verde. ¿El chile en Nogada? El chile en Nogada. Perdón, sí, chile poblano. Correcto. Ok. Y estas recetas... Lo cubre la capa de huevo que hace el omelete. Ándale. No, en este caso va, es el relleno y este, y el huevo torta que lo queda cubriendo. Órale, delicioso. Sí. El omelete. La tradicional receta esta de Santos, el omelete en Nogada, pues, como dicen, es el relleno con un poco del chile, este, escalfado, el chile poblano. Va en la torta de huevo y la tradicional salsa, la crema de nuez, ¿no? Con su respectiva granada. La granada. Claro. Delicioso. Bueno, pues, ya, ya, entonces ya podemos pedir esto, Luis. Está riquísimo. Órale. Riquísimo, ya, ya lo probamos riquísimo. Órale, pues, ahí se lo recomendamos. El omelete en Nogada. ¿Qué más, Luis? Y, pues, ya lo tenemos en casa también el chile en Nogada, ¿no? Que es el tradicional para la comida, la cena. Incluso al desayuno no va mal, ¿eh? A lo mejor hay personas que no comen un huevo y el buen chile en Nogada en cualquier hora del día. O sea que también lo podemos entrarle al desayuno a un chilito en Nogada. Veía. Ah, pues, pues, vale la pena. Órale. No, no, pues, delicioso, delicioso, Luis. Qué rico. Pues, vamos a probarlo. Y, este, para quienes no lo hayan probado, híjole, les recondamos, pues, todo, ¿no? Pero ese omelete en Nogada es otro nivel de cocina. Yo creo que es la única parte en Hermoncillo donde, bueno, y en Sonora donde lo hacen, ¿eh? El omelete en Nogada. Me atrevo a pensar que sí. Me atrevo a pensar que sí. No lo he visto en ninguna otra parte. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, ya de tradición, la verdad, como dicen, el omelete en Nogada es mucha novedad para varias personas, ¿no? Es cierto. Y continuamos con Batarete. En Batarete vamos a presentar unos buenos tamales de la abuela. ¿Unos qué? Unos buenos tamales de la abuela. Oh, qué bonito. Oye, qué dice bien. Wow. Órale. Estos tamales de la abuela, es el tradicional tamal de elote, pero en este caso lo ponemos a dorar con mantequilla a la plancha, que quede en esa capita crujiente, le ponemos una crema de chile verde, rajas de chile verde, queso fresco y granos de elote. Oh, qué bárbaro. Qué delicia. Complecísimo. Qué delicia. No, no, se ve mundial eso. Tamal de elote y este... Abuela. De la abuela. Tamal de la abuela. Tamal de la abuela. Tamal de la abuela. Tamal de la abuela, es que acompañado con los frijoles refritos de casa, ¿no? Claro, claro. Como debe de ser. No pueden faltar. Como debe de ser. Se suena en la boca ya. Y un buen cafecito de olla, ¿no? Un café de olla ahí de Batarete. No, y si es desayuno, le puedes poner un huevo estrellado y ahí cae a boca. No, hombre, no, no, no. Cae a boca. No, no, yo así. Así, sin huevo, porque pierdo mi sabor, ¿eh? Bueno. Algo más de Batarete, Luis. Es lo que traemos. Igual y comentarles, estamos haciendo algunas modificaciones en el menú, pues para cubrir todos los gustos, ¿no? Ahora que estamos en septiembre, también tenemos omelette y chile nogada en Batarete. Y vamos a sacar unas otras especialidades por ahí distintas para que el cliente nos acepte y nos palomee. Esto sí, esto no, esto sí. Todavía manerada. Batarete para nuestros amigos ahí en San Pedro. San Pedro y Sausito. San Pedro y Sausito. A un ladito de la gasolinera y un Oxxo, ¿va? Correctísimo. Así es, estamos ahí en Batarete, es hora regular principal. Órale, jueves, jueves desde las, ¿qué? ¿Siete de la mañana. Los jueves a partir de las ocho. De las ocho. De las ocho a cuatro están los jueves. Órale. Perfecto. Viernes, sábado y domingo está abierto temprano. Viernes y domingo a partir de las siete a las seis de la tarde. Excelente. Luis, pues muchísimas gracias. Nada más recordar es que es el aniversario número 15 del Santos Grill y están de fiesta. Me decías, Luis, que van a estar haciendo diferentes promociones. ¿Va a ser sorpresa para los clientes? Sí, toda esta semana, pues a partir del domingo que fue el aniversario, pero agarramos toda la semana de aniversario para cosas, distintos platillos, distintos postres, entradas, cosas que podemos ofrecer a los clientes. Incluso vamos a estar dando algunas sorpresas, sobre todo este fin de semana, tanto para los niños que son los del alma de la familia como para el adulto mayor, ¿no? Maravilloso. Pues nos vemos el fin de semana. Estamos de fiesta. Ahí estamos viendo el Santos original de Gastón Madrid, ¿no? Sí, acá unas imágenes de, miren, pues todos los procesos eran los 15 años. En la sucursal de Garmendia, donde se empezó, empezamos con la parte exterior de terraza, carnín, empezamos a hacer la tradicional de ensalada César y la carne tartara en la mesa, flameo, salía ahí, por ahí veíamos al chef que estuvo con nosotros desde el principio, junto con Pato, este, que pues salía a recomendar a las mesas y demás. Muchas recetas que tenemos, unas se han quedado todavía en las mismas, otras se han modificado un poco, pero pues 15 años de mucha experiencia y muchos sabores. Delicioso. Luis, gracias y buenas noches y saludos ahí, como siempre, a todos los muchachos y a todo ese equipazo que tienen ustedes ahí en Santos Grill y en todos sus restaurantes. Y para la próxima te voy a encargar que ya nos presentes, que pongas en sociedad al nuevo, al nuevo este retoño, ¿no? Alta Marea. Claro que sí, ya la próxima semana tenemos por ahí, de hecho ya tenemos un videíto para empezar la próxima semana a presentarlo en este grupo. Órale, gracias Luis, buenas noches. A sus órdenes, nos vemos. Dale, buenas noches. Bueno, ya les platicamos que nuestras papilas gustativas se acaban en esta presentación de programa. Bueno.